Vamos, porque hoy tenemos una distribución distinta. ¿Qué otro tema teníamos importante? Bueno, tiene que ver con la violencia en la política también. Seguimos con el tema. Sí, porque, lo decíamos, vamos a la pequeña aldea nuestra. En Agroba y Gorria ha habido una dura amenaza contra un concejal, el concejal que es Fabio Maurelli, que sospecha que viene desde adentro del peronismo, y tenemos un audio donde, bueno, todos los improperios que dices, es terrible. Expliquemos, Maurelli recibe un llamado. Recibe un llamado, un mensaje a su teléfono personal. ¿Por qué motivo? Porque, aparentemente, Maurelli estaría intentando ir por fuera del armado oficial, presentar una interna a Amalia, que es el intendente de Granero y Gorria. Alguien que no... ¿Se sabe quién es ese alguien? Bueno, más allá que a lo mejor no lo puedas decir. No, no, se sospecha de dónde viene. Maurelli no lo quiere decir porque tiene cierto temor después de este llamado. Lo redactaron en el castellano en el cual se escribió el mío sí. Sí, el castellano antiguo. El castellano antiguo. Es una prosa muy rica. A ver. Negro de mierda, chupame la pija. Así que va por afuera, pedazo de puto. Sacate los pies del plato. Pedazo de puto. Te voy a romper la rodilla a tiro, cara de pija. ¿Entendiste? Ya te voy a cruzar. ¿Podías venir a hablarme vos que me tengo que enterar por otro? ¿La concha de tu hermana? Pedazo de pelotudo. ¿Tanta alergia me tenés? Bueno, qué léxico, ¿eh? No se puede tapar por más de que se quiera porque no se escucha nada. Sonido. Es constante. A ver, ¿de qué se trata? Volvamos a explicar. O sea, porque alguien que dice barbaridades, así que va por afuera. ¿Cuál le me parece el aporte, si puede tener un aporte, en ver el nivel que tiene la política hoy? En nuestro país, en nuestra región, Gran Nueva Igoria es una localidad vecina, y de esta forma se están dirigiendo a un concejal que tiene todas las facultades, si está descontento con la gestión, con el intendente, por problemas personales, por lo que fuera, por estrategia política, de generar y de ir por afuera, esta es la respuesta que recibe desde un letrado. Ahora, estos otros días yo lo llamé a él para pedirle un teléfono. Sí. Pero yo no lo amenacé. No, pero... Usamos el léxico. Bueno, pero en el contexto de una amenaza creo que estuvo bien de hacerlo público. Me parece que en la política... No, pero yo le pedí, y usted me pidió que suponga nada ni nada de eso. Ah, bueno. ¿Va a haber un político socialista dentro de un ratito? Sí. Vamos a preguntar si dentro del socialismo usan ese léxico. Te voy a reventar la rodilla a tiros. Yo no sé, Capielo la semana pasada no lo usó, pero por ahí anduvo. Sí, más allá del léxico, digo, a ver si interpreto, no quiero dejar pegado a nadie con nada. Pregunta. Este señor es concejal que recibió la amenaza. ¿Partido Justicialista? Sí. ¿Llegó con Maglia? Sí. Se le abrió. Ahora se le va y le arma por afuera. Sí. Ese es el resumen. O sea, la acción de él afecta al intendente. Sí. Totalmente. Esto no significa que el intendente esté involucrado. No. No. ¿Puede? ¿Puede significar que no esté? No. Porque no está al tanto. Claro. Hay una denuncia penal. ¿Cómo sigue esa denuncia? ¿Cómo fue el contexto? Se presentó en fiscalía al Ministerio de la Acusación, llevó el audio, llevó su celular para que lo periten. ¿Cuál será la pena por amenazas de este tipo? Desconozco las figuras. Bueno, una amenaza en Twitter, el presidente también había detenido. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí. Este le dice, te voy a poner un tiro en la rodilla. Sí. No es cosa menor. Ese es menor, o sea, a lo mejor le trae alguna dificultad para desplazarse a la persona si le pegan tres pies. No es doloroso, igual. Pero... Que no le arre. Maglia con Ramos, ¿cómo se llamaban? ¿Eran amigos? Y eran amigos hasta. También, es lo mismo. Y se abrió. Hasta que dejó de ser. Maglia se abrió. Se abrió, sí, sí, sí. Tocó y se abrió. Sí, sí. A ver, son las relaciones de poder. Es la política. Es la política. Pero la política no puede resolverse en estos terrenos, me da la impresión. No, me parece que no. Es muy triste. La persona que está denunciada, ¿está denunciada o se denunció en forma anónima? Para mí fue Pedrito, Josecito, por el caso escuché que se sabe. Denunciaron desde dónde sospecha que vino la amenaza. No la persona que la efectivizó. Y alguno de ustedes dos o tres. Yo te lo voy a decir. Ah, ¿de dónde vino? ¿De dónde se sospecha que vino? Del mismo Consejo Municipal. Valgorria es muy chico para mí, tal vez que se sabe también. No puede ser nada. A ver, ¿cuántos consejales tiene Valgorria? A ver, ¿cuántos tiene? Ocho. ¿Tiene? Sí. Y bueno, uno de los ocho... ¿Y algún asesor? A ver, vamos a hacer como el Tienes Quiem. Vamos a ir bajando fichas. El peronismo. Sí. ¿Cuántos quedan? No sé, yo soy un ignorante. Ilustradme. Quedan cuatro, porque son tres del Frente Progresista, creo, y hay uno del PRO. Ilustradme, por favor. Y los otros cuatro, bueno, uno de esos cuatro. Uno es el que recibe la amenaza. Claro, puede ser cuatro, que otro se autoamenazó. Quedan tres. ¿Vos decís que se llamó el solo? No, no, yo lo dije eso. No, no, yo lo dije eso. Bueno, está diciendo. Entonces bajamos, hay un 33%, o sea, cada uno de los consejeros tiene un 33%. Y podría ir uno que se llevó un punto más, pero yo te lo puedo decir. No, no, pues vamos. Quiero decirlo así del programa. Yo lo único que voy a decir, el concejal que denunció comenzó la campaña este fin de semana. No te quiero darme a dudas. ¿Eh? Sí, por supuesto. En varias radios. Y cuando sos víctima... Hubo publicidad de ese concejal encubierta, encubierta en los partidos de Central News. Esto es como Bolsonaro. ¿Cuál fue el mayor...? Hay una discusión. En el primer cuchillo veo que no corta, pero digo, ese cuchillazo y la ausencia le sirvió. Y a lo mejor el juez que meta preso al concejal, después a lo mejor es ministro de justicia, como Moro. Oscar, el vacero.